Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión y le tenemos un consejo. Los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos en La Paz. La mínima será de 3 grados bajo cero y la máxima llegará a los 17 con un cielo totalmente despejado. En Cochabamba, la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará a los 29 con un cielo mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 35 con un cielo totalmente despejado pero con vientos. Ahora veamos las temperaturas en la segunda sección en Potosí. La mínima será de 3 grados bajo cero y la máxima llegará a los 17. En Oruro, la mínima será de 3 grados bajo cero y la máxima alcanzará a los 20. En Chukisaca, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 27. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos en el resto del país. Por favor, acompáñenme hasta la tercera sección en Pando. La mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 38. En Beni, la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará a los 38. En Tarija, la mínima será de 8 grados y la máxima llegará a los 30. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Amigos, recuerden, convierta el uso del barbiojo en una parte normal de su interacción con otras personas. Protéjase a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!